Al principio, no me acercaba a su ventana. De lejos, porque me daba miedo que alguien escuchara, oh, los perros. En la noche, todos los ruidos son más fuertes y uno escucha su propia respiración. Si está con pena, o el pato moviéndose solo, o pisada, chicas como de ratón y animales en celo que hacen ruido como de guagua. Y me fui al bosque y dije que estaba solo. Y apareció Lucía y me dijo, ¿cómo te llamo? Yo le dije, Luis. Y ella me dijo, Luis. Y me dijo que te quiero y quiero verte. Y vino y fuimos súper felices. Y después, no. No, después no. Quise estar dentro de un traje de un animal protegido. Mi cuerpo cubierto entero, incluyendo mis orejas, mi cara, todo. Unos ojos reales de animal muerto que de alguna manera eran transparentes. Podría moverlos con solo pensar que los quería mover. Así podría estar libre y moverme por el bosque sin miedo. Gritaría en una voz de animal. ¡Ey! 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 Hijo de mi huierla y ves que el hijo de mi huierla y ves que el hijo de mi huierla y ves que ahora está mal y ves que lo haremos hasta la llama la crítica o el puesta. Gracias. Gracias.